El Precio de Tu Amor 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 No Cuesta Dinero Solo Cuesta Cariño, Amor Gratitud, Respeto ¿Quién me da? ¿Quién me da esta noche? ¡Ahí está! ¡El Chico de Blanco! ¡Gracias! ¡Tú también! ¡Gracias! Ha pasado tanto tiempo Desde el día en que te fuiste Me dejaste, te burlaste De mi pobre corazón Y ahora vienes a pedirme Que regrese nuevamente Que me quieres como antes Como antes mucho más Un amor no se olvida Cuando es correspondido Un amor no se abandona Si curas de amor eterno Si amas que ayer tuviste Solo el triste te ha dejado Y ahora vienes a pedirme Que regrese junto a ti Si ayer te fuiste Y me dejaste Solo llorando por tu querer Ahora te toca subir los besos Y este es el plazo de mi amor Si ayer te fuiste Y me dejaste Solo llorando por tu querer Ahora te toca subir los besos Y este es el plazo de mi amor ¡Ay, ay, ay! Es para ti, plazo Que no supiste valorar Mi amor sincero de corazón Vete, vete Y no vuelvas nunca más ¡Ay, ay! ¡Vamos, chicos! ¡Eso! ¡No vamos, no vamos, no vamos! ¡No vamos, no vamos! ¡No vamos, no vamos! ¡No vamos, no vamos! ¡Gracias! ¡Viene Wilma Contreras! ¡Ey, ey, 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 ey! Trujillo, Trujillo ¡Arriba Trujillo! ¡Arriba Trujillo! ¡Arriba Trujillo! ¡Tierra y linda! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Esa! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Gracias, Rojas Producciones! ¡Gracias! ¡Canal 45, canal 35! ¡Gracias, señora Gladys! ¡A diosa del amor y la fortuna! ¡Muchísimas gracias! ¡Trujillo lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Perú! ¡Patria Nuestra! ¡Gracias! ¡Gracias de todo corazón! ¡Gracias! ¡Gracias por su cariño! ¡Gracias, Rojas Producciones! ¡Gracias! ¡Gracias!